Desde luego, aquí están sus amigos originales llaneros de Guamuchil ¡Pido un aplauso para ellos! Cuanto me gusta este rancho, por eso he seguido dejo Mañana vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo Cuanto me gusta esa joven, para que fuera mi amor Si por ella me mataran, no sentiría ni el dolor Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero Pareces amapolita, contada en el medenero Dime con esa bojita, si me ha de corresponder Yo le hago a todos tus gustos, siempre que tú seas mujer Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una roma Quisiera ser gavilar Y que tú fueras paloma Ya no vivo en que vivirá Ahora vivo en un estero Y esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero ¡Bien, bien! Bueno, pues ahí está, es un buenito Gracias por los aplausos, son para llaneros Y para ustedes que están por acá bien contentos de la vida Cuanto me gusta este rancho Claro que sí, vamos a enviar un saludote Bien cordial para mis amigos chacos, paquetones por ahí Están bien contentos y alegres Andales pues Saludos a todos los músicos que ya han participado por acá Y los que van a participar Thank you Thank you Thank you Thank you